¡Cierto! 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 cuerga negros que tus bellares aprBox todos tus pincías vamos poder escuchar quisiera ser una fuente líbida cuña triompas si el El amor es el sol, el amor es el sol, el sol es la cara, y viva la tierra de la flor, que tú te da la sabiduría, para tus hijos para los poderes salvar. Chega esa barriga, para la luz de la puerta, que te da ser el camino, con suerte de la, ¡Gracias!